Y tenía que ser el Madrigal de la Vena. Bueno, yo le he hecho una chuleta por si algo se me olvida, porque no me quiero olvidar de nada. Y te agradezco el breve, que sé que tenéis muchas ganas de comer y de comer. Bueno, buenas noches, lo primero, madrigaleño, madrigaleña. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero dar las gracias al alcalde por haberme invitado a dar el regón. Además, Ere Buenatinta, que es un alcalde que se preocupa mucho por la cultura y que cuida a su pueblo. Y también quiero dar las gracias, aunque ella no quiera ser nombrada, a mi Luisa Gavasa, mamita actriz. Te amamos, gracias a poder ver muy pronto en una serie. Y a su marido, por favor, Surel, que nos han acogido en su casa. Ella es hija adoptiva de esta tierra, es habitante, enamorada de Madrigal de la Vena. Tenemos una amistad muy bonita, maestra, aprendiz. Y espero que nos duene toda la vida. A mi representante, Elena, también, que siempre viene conmigo. Y bueno, seguimos con Madrigal de la Vena. Tierra de buen comer, de buen ver, de buen vivir, de buena gente. Me imagino cómo debe ser aquí la vida. Y he visto una casa por ahí, que está un poquito abandonada, vamos a quitarle la que sonar y no hay ganas de venir, comprarla y quedármela. Y venir la que ha venido. Para poder estar en nuestro puente de humanos. Nuestras gargantas, nuestras calles, la plaza vieja, la fuente de los seis caños. Los bonitos balcones de madera que tenéis sin respirar naturaleza. Que aquí os sobra la naturaleza, la fauna. Que ya para fauna estamos nosotros. El buen comer, el queso que tenéis, el vino, como dice el refrán. El que vino al mundo y no bebió vino, ¿pa' qué vino? Bueno, y vienen las fiestas y nos volvemos locos, nos revolucionamos. Con la comida que tenéis para los mayores, que hay que cuidarnos como a los niños. Con vuestros gigantes y cabecudos. En el cierre infantil, si no me equivoco, es que aquí tenéis para todo el mundo, para todas las edades. El que se aburra es porque quiere, vamos. O sea, porque aquí hay de todo. Y no termina aquí, creo que mañana tenéis tiro al plato con cuso de peña. Y las vaquillas mojadas, que tenéis muchos, con perdón, huevos de poneros delante de una maquilla. Porque ya puede estar chorreando, que yo no me pongo delante ni muerto. Pero bueno. Ah, bueno, después de esto, la verbena, verbena, verbena. Que os gusta mucho la verbena. Que a mí también me gusta mucho la verbena. Así que ya está, soy breve. Gracias de verdad por volver a acogerme, por dejarme ser vuestra plegonera. Me hace mucha ilusión que disfrutéis de las fiestas. ¡Viva Cristal de la Nú, viva, 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 viva vosotros! ¡Viva, viva, 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 viva. Gracias.